su examen de matemática va a ser un proyecto final debe llevar su proyecto final debe llevar obviamente va a ser un trabajo escrito y una presentación en powerpoint va a llevar una presentación va a llevar la presentación introducción conclusión y perdón contenido conclusión y bibliografía entonces de qué va a ser usted va a buscar los siguientes temas los temas van a ser anualidad manualidades y amortización que usted me va a entregar usted va a agarrar como le explico un ejemplo del libro un problema del libro de uno de estos dos temas y va a desarrollar una tabla de va a desarrollar la tabla de anualidad y la tabla de amortización bien eso lo va a presentar en el proyecto final obviamente en el contenido va a explicar que es una anualidad es una va a explicar vamos a poner eso aquí la realidad de amortización tiene que explicar que es beneficios que es fórmulas cómo se utiliza importancia y usos es la parte teórica eso va dentro del trabajo y además de eso va a poner un ejemplo resuelto con sus respectivas tablas o sea que en total va a poner dos ejemplos uno de anualidad y uno de amortización tiene que estar resuelto con su respectiva tabla de anualidad y amortización usted qué va a presentar como ese trabajo lo va a hacer usted no pueden repetir los problemas como ese trabajo lo va a hacer usted usted va a agarrar y va a meter esa tabla cómo usted mete esa tabla cuando usted agarra Excel Excel le da la opción de de exportar la tabla Word ahorita yo se lo voy a explicar bien y usted la lleva a Word y ella la exporta a Word bien o la transforma a PDF cualquiera de las dos maneras Excel le da la opción esa tabla usted la va a presentar esa tabla usted la va a meter en el trabajo el día del examen usted va a mandarme el trabajo por correo y va a exponer su problema donde lo va a exponer lo va a exponer en Excel usted me va a decir profe yo agarra este ejemplo los pasos para hacer la anualidad son esto, esto y esto se calcula esta celda con esta celda y me da este resultado y me explica lo mismo con amortización los dos tablas y tabla va a presentarme sus dos tablas va a explicar cómo la hizo y esa es la mitad de su nota el trabajo es la mitad de la nota y la exposición es la otra mitad bien ese es su ejercicio su examen final obviamente la próxima semana el día lunes usted debe traer por lo menos los dos ejemplos que escogió los escoge del libro si coge los ejemplos resueltos tiene que usted después buscar cómo se hicieron si coge un problema y lo trae yo lo puedo ayudar usted me dice profe yo le dije este problema me puedo ayudar ve cómo lo resuelvo y yo lo ayudo pero si trae los ejemplos del libro ya yo no se los voy a resolver porque ya eso está resuelto el problema es cómo usted lo va a explicar bien el día lunes debe traerlo por lo menos su ejemplo y decirme si quiere que lo ayude yo lo voy a ayudar voy a explicarlo en excel aquí en la clase para que los demás lo vean porque igual ambos todos van a hacer lo mismo bien así que lo va a traer lo puede traer el lunes o durante esa semana porque esa es la última semana bien ya la que sí usted va a tener examen bien pero usted me va a traer todos esos días su problema a ver cómo va avanzando bien y si necesita la ayuda yo se la voy a dar bien como le digo las tablas de excel la puede exportar a word ya esto lo copió ya lo copió otra cosa si usted va a exponer puede exponer en excel o tiene la opción de presentar el ppt un powerpoint pero que usted va a poner el powerpoint va a explicar por lo menos la teoría que es una anualidad no sé qué y ahora presento mi ejemplo y cuando va a presentar los ejemplos abre el excel para que vea la fórmula y cómo lo hizo es lo que usted va a explicar puede hacerlo así si no puede ir directo al excel como usted quiera como usted crea que es mejor o que es más completo bien voy a ir al excel pero no te hablan que te he hecho por ejemplo esta es una tabla de amortización que yo hice en clase bien esto llegaba hasta el mes 48 yo no la hice completa porque obviamente me iba a tomar demasiado tiempo entonces mire lo que yo hice acá arriba yo puse los datos principales y acá metí la tabla de amortización que usted va a hacer cuando usted va a explicar el excel lo puede explicar aquí pero como usted quiere exportar estos datos te va archivo de archivo exportar bien crear un documento en pdf o xps ahí usted lo hace y crea el documento también puede aquí cambiar el tipo de archivo bien guardar como guardar como se va también aquí donde dice guardar una copia este porque ya está hecho pero cuando usted va a guardar le da a guardar como y aquí donde dice el libro excel le da todas las opciones bien lo abre ahí le dice pdf o documento en word documento xps ahí usted lo puede guardar de esa manera si no va aquí donde le dije que es exportar y él crea el documento pero primero tiene que hacer toda la tabla primero tiene que resolver su problema para luego exportarlo a word bien o a pdf si quiere me puede entregar un pdf por mi perfecto porque los pdf no se mueven cuando exporta el problema cuando usted agarra los datos y lo va a llevar un word se mueve siempre la tabla se mueve se mueve todo así que le recomiendo que lo transforma pdf más fácil no se va a mover pero primero tiene que hacer esto que está aquí usted que va a hacer el día de la charla usted me presenta su tabla bien bonita usted hace la tabla como quiera le puede poner color le puede poner lo que usted quiera bien porque excel le da todas esas opciones usted puede ponerle lo que quiera bien entonces cuando usted hace esto me va a decir bueno profe mire la amortización se calcula de esta manera yo agarré y me paro aquí y ahí está la fórmula la amortización yo agarré el número agarré la capital y lo dividí entre el número de meses luego cuando fui a hacer mi tabla de amortización me fijé que el problema me decía que el periodo de meses era 15 meses así que yo hice la tabla hasta el mes 15 y lo calculé el saldo insoluto lo coloqué acá arriba porque es el saldo principal cuando estamos en cero y luego la amortización se repite y el interés se calcula de esta manera saldo insoluto dividido entre la tasa de interés saldo insoluto multiplicado por la tasa de interés dividida entre 12 por 1 y así me fui profe y el abono lo calculo entre la amortización más el interés y el saldo insoluto que está aquí resté el saldo anterior menos el abono que tengo y así me voy y usted me lo presenta lo mismo me lo presenta con la amortización tiene que explicar el paso a paso por eso le digo que tiene que prestar atención en clase ¿por qué? porque obviamente el proyecto final es que usted me explique por eso le digo que usted va a agarrar sus dos ejemplos de libro o sus dos problemas del libro cualquiera de los que usted elija lo agarra agarra uno de amortización y uno de anualidades lo agarra y lo resuelve bien y me lo trae hecho si no lo sabe hacer usted me pregunta y en la clase se lo voy a explicar obviamente no se lo voy a hacer todo le voy a hacer las dos primeros meses y después ya de ahí debe saber cómo hacerlo bien pero esto es lo que me va a presentar obviamente esto está aquí desordenado usted como son dos problemas usted me va a agregar otra hoja acá abajo bien hoja dos hoja uno aquí me puede escribir el nombre me pone amortización amortización y acá me pone anualidad listo y me lo presenta los dos problemas ese día como le dije si usted quiere hacer un powerpoint lo puede hacer para presentarlo pero lo principal como le dije el trabajo escrito es 50% de su nota y el otro 50% es la exposición bien en la exposición va a llevar una serie de parámetros déjenme copiarlos y eso Eso es lo que voy a evaluar en la exposición. Cuando usted me va a entregar esa tabla, obviamente debe estar en orden. Si yo veo que usted tiene un relajo ahí, le voy a bajar punto. Creatividad, porque usted va a hacer la tabla como usted quiera. La puede hacer con colores, como le dije. Usted puede representarla como quiera. El dominio del tema es lo más importante, porque obviamente si no sabe dominar el tema, la charla va a ser una charla pobre y no me la va a presentar correctamente. Bien, y la presentación es el día que usted vaya a presentarse como está arreglado, que yo le vea la cara cuando usted se presenta. No que nada más le esté viendo el cabello. Yo tengo que verla, verlos a ustedes. Si no, no hay problema, usted puede decir la charla. Yo le vi todo el tiempo el cabello, pero ya sabe que su nota va a bajar. Bien, estas dos cosas son la presentación. Bien, este es el trabajo escrito y este es la exposición. Ambos valen 50% de su nota. Si me entrega el proyecto final es 2.5, porque nada más me entregó el trabajo escrito y no expuso. Bien, porque recuerde que la nota máxima es 5 y 5 dividido entre 2 es 2.5. Bien, si expone y no me entregó el trabajo también es 2.5, por eso tiene que entregarme ambas cosas. Bien, si ya usted entrega el trabajo y ya tiene el 50% de su nota, expuso. Eso no le fue muy bien a la exposición, pero eso no significa que vaya a fracasar, porque ya tiene la mitad de la nota en el trabajo. Bien, este es el proyecto final. Tiene la otra semana, como le dije, para preguntarme todo lo que necesita. Mira, profe, este es mi problema, yo hice esto, yo quiero saber si esto está bien en el Excel, si lo hice bien. Mira, profe, que meto esta fórmula y no me sale. ¿Dónde está mi error? Toda la otra semana tiene para preguntar. Toda la otra semana. Bien. Tiene lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes. Y los exámenes de estudio comienzan el 25, que creo que es miércoles o jueves, no recuerdo. Y entonces, esa semana antes del examen, usted puede verificar que esté bien hecho su trabajo. Si empieza en el jueves, porque todavía tiene lunes y miércoles para preguntarme, porque el martes no lo veo. Así que tiene cinco días, más dos días, tiene siete días, o sea, una semana. Quiero un trabajo bien hecho. Ya usted está en décimo, tiene que presentar un buen trabajo. ¿Ok? En la página del libro donde puede sacar los problemas, voy a decir. La página de anualidad o el tema de anualidad va desde la página 280 de su libro. A la 347. En anualidad, la tabla que va a hacer es pequeña, porque son solamente problemas pequeños. Pero tiene que hacerme la línea de tiempo. Recuerde que si yo llevo un diagrama de tiempo, ese diagrama él tiene que hacérmelo. Me lo puede dibujar o lo puede presentar como usted quiera, pero me tiene que hacer el diagrama de tiempo. Y los problemas son sencillos porque solamente hay que calcular la anualidad. Pero hay que verlo del diagrama de tiempo, tiene que presentármelo. La amortización se lleva a su tabla. Recuerde que hay dos tipos de amortización. Usted elige la que va a ser, la que estoy explicando ahorita, que es la compuesta. O la simple. La amortización va de la página 350. Ahora, hasta donde le he dado es amortización gradual. Y llega hasta la página 381. Aquí me falta, por eso le dije que eran dos tablas. Aquí me falta un tema. Que lo voy a dar la próxima semana. Fondo de amortización. El fondo de amortización lleva una tabla igual a la amortización. Serían dos tablas. Serían entonces tres ejemplos porque sería uno de cada tema. Cada uno con su respectiva tabla y anualidad. Su diagrama de tiempo. La próxima semana yo voy a explicarle el fondo de amortización. Eso no está difícil. Es un tema bastante corto. Y ahí puede hacer sus dos tablas. Fondo de amortización. Nomás son como tres páginas. 382 a la 387. 389. 382 a la 389. Bien. Eso es lo que va a hacer. Fondo de amortización. Fondo de amortización si lleva su tabla. Igual que amortización y anualidad. Quiero el diagrama de tiempo. Bien. Ya le puse los criterios. Le puse la página donde puedo buscar los ejemplos, los problemas. Y hay una cantidad. Grande de problemas y de ejemplos. Tienen alguna pregunta sobre el proyecto final. Tienen alguna pregunta sobre el proyecto final. Pregunta ahora. Aclare sus dudas. Bien. Recuerde PPT. Si lo desea. Si no, expone directo en el Excel Bien La otra semana Voy a agarrar un día específico Usted me manda un cuestionario Ese cuestionario lo voy a agarrar para las Asignaciones Como le dije, le voy a mejorar la nota Para los ejercicios Si usted me debe algún ejercicio No lo ha hecho Voy a agarrar un día La otra semana Ya le digo que día voy a agarrar Va a ser jueves o viernes De la otra semana Para que usted me haga Los ejercicios que me debe Bien, ese día, el día que elija Nada más van a entrar si me debe ejercicio Si no me debe ejercicio Obviamente no va a entrar Si me lo debe tiene que entrar Bien Porque no se puede quedar con la casilla en blanco Y ya se acabó el trimestre Ok, nada más queda la otra semana Es la última semana completa Y ya la demás arriba tiene examen Ya todos copiaron, ¿no? Ajá, la entrega del De esto Se la doy cuando me entreguen el horario de examen Apenas me den el horario de examen Yo le digo Bueno, el tal día Ese día tiene que entregármelo Los exámenes siempre me toca Si los exámenes comienzan jueves Me imagino que me va a tocar el lunes O me puede tocar el viernes Viernes o lunes Puede ser entre esos dos días Si no me ponen de primero Pero siempre ponen de primer inglés Así que pienso que me va a tocar entre viernes o lunes Sería viernes 26 Lunes 28 Así que el lunes 29 está libre Así que sería el martes 30 Sería 26 O 30 Entre esas fechas Bien De noviembre Tiene que estar preparado Como le digo Tiene toda la semana para preguntar Me dejar de compartir